Muy buenas tardes para todos y para todas. Estamos aquí en este espacio de conversación para el programa Jóvenes en Acción. Inicialmente vamos a tener una participación por parte de la Universidad de Antioquia y del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para que realicen unos saludos. Después seguiremos con un video en el cual presentaremos en qué consiste el programa de Jóvenes en Acción y les daremos una explicación sobre el tema. Seguiremos después con el cronograma para la Universidad de Antioquia y finalizaremos con una sesión de preguntas para todas las personas que nos acompañan. Iniciamos entonces este espacio con un saludo de bienvenida a las personas que nos acompañan esta tarde, a la directora de Bienestar Universitario Liliana Marcela Ochoa Galeano y al profesional especializado del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Diego Ochoa. Le damos paso entonces a la directora de Bienestar Universitario para que ella realice el saludo institucional y para compartir con todos ustedes la forma en la que opera el programa de Jóvenes en Acción considerando que para cada IES surgen dinámicas particulares. Directora, buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Bueno, pues en primer lugar y ante unas circunstancias tan adversas como las que estamos viviendo en este momento, particularmente en Medellín y Antioquia, lo primero es desear que este saludo los encuentre a todos muy bien, tanto a ustedes como a sus familiares y allegados. Lo segundo pues es celebrar que podamos desarrollar este espacio de encuentro y conversación alrededor de un tema que nos convoca a todos, que también nos preocupa a todos, como es la operación del programa Jóvenes en Acción y como decía María Fernanda, las dinámicas particulares de nuestra institución que inciden en el desarrollo del mismo, particularmente para los beneficiarios de la Universidad de Antioquia, que tienen también tantas particularidades. Le agradezco mucho a las personas que nos acompañan del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, muy importante su asistencia hoy para poder resolver todas las inquietudes que surjan entre los asistentes. En segundo lugar, y muy brevemente, yo quisiera señalar que el programa ha tenido grandes avances, particularmente la operación del programa para la Universidad de Antioquia, y es algo que debemos señalar y reconocer el apoyo permanente desde las personas que nos acompañan del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, pero también de las diferentes sedes y seccionales de la Universidad de Antioquia. Hemos logrado en los últimos años una ampliación del programa para todas las sedes, antes no existía, hace tres años no existía, sino el programa en Medellín y en Urabá. Hoy tenemos la posibilidad de beneficiar estudiantes matriculados en cualquiera de las sedes de Medellín y regiones. Adicionalmente, hemos logrado también la ampliación de la edad de los beneficiarios y la ampliación también del beneficio para los estudiantes matriculados en programas virtuales. Reitero, esto ha sido gracias al apoyo permanente de Prosperidad Social, a su comprensión de las particularidades de la universidad, y por supuesto al compromiso de todos los funcionarios de la universidad, tanto de la Dirección de Bienestar Universitario, algunos de los cuales me acompañan hoy, como de las diferentes sedes y seccionales, reitero. Es importante que ustedes sepan que en los últimos tres años pasamos de 3.392 beneficiarios que teníamos en 2017 a 5.506 que tuvimos en 2020, y en 2021 aspiramos que con todos los preregistros que hemos logrado, este número alcance casi los 10.000 beneficiarios. Entonces, eso nos parece maravilloso, y por eso es que tenemos que fortalecer el programa y cómo opera el programa en nuestra universidad para lograr que todas estas personas, que todos ustedes puedan beneficiarse como corresponde de este esfuerzo tan importante como lo es el programa de Jóvenes en Acción. Es importante también, antes de darles la palabra a ustedes y a las otras personas que me acompañan, tanto de la universidad como de Prosperidad Social, recordar que nuestra premisa siempre en la Universidad de Antioquia ha sido no dejar ningún estudiante por fuera del beneficio, y eso tiene unas implicaciones importantes en los reportes que enseguida les vamos a explicar. Hemos analizado mucho, hemos reflexionado mucho en torno a si debe primar el bien general sobre el bien particular, y consideramos, al menos por el momento, esa ha sido nuestra conclusión, que ningún estudiante se puede quedar por fuera. Entonces, con esa premisa hemos tomado algunas decisiones muy difíciles en ciertos momentos, pero que por fortuna en todas ellas hemos contado con el apoyo y respaldo de Prosperidad Social. Me refiero particularmente al requerimiento de un cargo, de un cargue único, perdón, en cada ciclo, y cómo se compagina eso con la diversidad de calendarios académicos que tenemos en la Universidad de Antioquia. Eso complica mucho el proceso, hace que el cronograma de reporte hoy esté muy atrasado, y eso es parte de la consideración que tuvimos en cuenta para convocar a este espacio, porque necesitamos que todos tengamos claro cuáles son las razones por las que esos cronogramas están atrasados, y también hasta qué punto nos podemos comprometer para lograr dar cumplimiento a los calendarios que hemos establecido con Prosperidad Social, y que están muy ajustados también, y que si no cumplimos con ellos, podemos incurrir en riesgos de dejar personas por fuera, que es lo que no queremos desde la Universidad de Antioquia. Aquí es importante entonces hacer ese análisis, y eso hará parte de la conversación con ustedes. Finalmente, para no extenderme más, porque yo creo que lo importante es esa posibilidad de interactuar y de responder sus inquietudes, yo simplemente quiero cerrar reiterando el compromiso de la Dirección de Bienestar Universitario, del talento humano que hace parte de esta dirección, de los que están directamente encargados de este programa en la universidad. El compromiso nuestro es que este programa opere de la mejor manera posible, y sobre todo que beneficie al mayor número de estudiantes que también sea posible. Muchas gracias, y yo quedo atenta a la conversación. Muchas gracias, directora, por estas palabras. Como usted lo dice, este es un espacio de interacción, en el que también vamos a abrir al final de esta conversación, un espacio para que ustedes realicen sus preguntas y puedan resolver sus dudas. Por ahora, invitamos al profesional especializado del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, Diego Ochoa, para que realice su salud. Buenas tardes para todos. En nombre de Prosperidad Social, de la doctora Susana Correa, del doctor Edgar Picón, de la coordinadora del programa Carrol Laya, les damos las gracias por asistir a este encuentro, el cual busca optimizar los procesos que ustedes conozcan de ellos, para así verse beneficiados de la entrega de los incentivos en el marco de Jóvenes en Acción. Jóvenes en Acción es un programa que entiende y acude a los jóvenes en un sentido de corresponsabilidad y en un sentido de diálogo permanente. Estos canales de comunicación y estos escenarios donde nos encontramos son fundamentales para ir mejorando la operatividad y la implementación del programa en territorio. Como lo decía la doctora María Fernanda, el programa ha ido creciendo, ha ido ampliando su cobertura en esta universidad y es importante que así como vamos ampliando la cobertura y vamos teniendo mayores chicos incluidos dentro del programa, pues los procesos se vayan afinando y que ustedes formen parte de ellos y que conozcan de ellos, también es fundamental para evitar suspensiones preventivas más adelante y que tengamos cuellos de botella en la entrega de los incentivos. En ese orden de ideas, digamos que la charla del día de hoy, este encuentro, este escenario, va a tener tres momentos fundamentales. Uno, vamos a hablar, vamos a dar a conocer un video donde está el ciclo operativo del programa y los procesos administrativos que se llevan en él. Ese video también va a ser ampliamente explicado por nuestra profesional especializada de la Dirección Regional de Antioquia, Diana Álvarez. Seguido de ello, vamos a, con base en ese video que ustedes van a observar y de la explicación que Diana va a dar, vamos a contextualizarlo de acuerdo al calendario académico de la universidad y los múltiples calendarios académicos, como lo acaban de mencionar. Y segundo y por último, tercero, va a haber un espacio de preguntas para aclarar las dudas que ustedes tengan frente a la operatividad del programa y los compromisos que ustedes como estudiantes deben adquirir en el marco de la implementación del mismo. De nuevo, mil gracias por su compañía, por estar pendientes de este proceso y por fortalecer cada día más a Jóvenes en Acción de Antioquia. Muchas gracias, agradecemos la participación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Como lo explicábamos al principio, vamos a tener un video por ahora. Le solicitamos que diligencien el formulario de registro que va a ser compartido a través de los comentarios de YouTube para que por favor ingresen todos sus datos. En el siguiente video, entonces, conoceremos en qué consiste el programa Jóvenes en Acción del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. Adelante con el video para que lo veamos. Jóvenes en Acción es un programa del Gobierno Nacional y Prosperidad Social cuyo propósito es incentivar la formación de capital humano joven en condición de pobreza y vulnerabilidad. ¿Cómo lo hace? A través de la entrega de transferencias monetarias condicionadas para que los jóvenes puedan continuar y culminar sus estudios técnicos, tecnológicos y profesionales en el SENA o en las universidades públicas del país. Deben de ser bachilleres graduados, tener entre 14 y 28 años de edad, estar estudiando en el SENA o en alguna IES, institución de educación superior en convenio con nuestro programa de Jóvenes en Acción, modalidad presencial, distancia tradicional y virtualidad. De igual manera, deben de estar en alguno de estos seis grupos poblacionales, registro administrativo del programa Familias en Acción de Prosperidad Social, jóvenes en medida de adoptabilidad y responsabilidad penal del ICBF, comunidades indígenas, víctimas del desplazamiento, red unidos o SISBEN vigente, conforme a los puntajes máximos que establece nuestro programa. Comunícate con nuestros canales de atención de Prosperidad Social, donde te darán las indicaciones del paso a paso a seguir. A tu correo electrónico te llegará un enlace donde deberás diligenciar tu información. Luego, deberás ingresar con el usuario y contraseña asignado al portal del Joven en Acción, donde deberás diligenciar el cuestionario de entrada, cargar tu diploma o acta de bachiller y tu documento de identidad. En formato PDF, no debes olvidar que los archivos no deben superar los 512 kilobytes. No. Eres participante una vez validamos que te encuentras matriculado, asiste regularmente a clases y cumples con los requisitos académicos exigidos por el programa Jóvenes en Acción. Esta información es validada por el SENA o por la Institución de Educación Superior en la que te encuentras estudiando. Si eres un estudiante del SENA, podrías recibir al semestre a un millón doscientos mil pesos, es decir, doscientos mil pesos por mes verificado que recibirías cada dos meses. Si eres un estudiante de una institución de educación superior, podrías recibir en el semestre hasta un millón de pesos. Esto si cumples con todos los requisitos que el programa exige frente al promedio acumulado. Entonces, por matricularte recibirías cuatrocientos mil pesos y por obtener un promedio igual o superior a tres, recibirías cuatrocientos mil pesos. Pero si tienes un promedio acumulado igual o superior a cuatro, recibirías doscientos mil pesos adicionales. Tenemos seis jornadas de entrega de las transferencias monetarias condicionadas en el año. Debe estar pendiente el cronograma de entrega de los reportes de tú y es a prosperidad social. Jóvenes en acción no es un subsidio, no es un crédito, es una transferencia monetaria condicionada al cumplimiento de los compromisos de los jóvenes en el proceso de formación. Esto es corresponsabilidad. Además, el programa te brinda acompañamiento para fortalecer las habilidades para la vida y te ofrecemos orientación en las rutas de empleabilidad, emprendimiento y más estudios a través del componente habilidades para la vida y gestión de oportunidades. Puedes ingresar al programa en cualquier momento de tu proceso de formación, siempre y cuando no supere el tiempo máximo establecido por el SENA o el Ministerio de Educación Nacional. También puedes solicitar el aplazamiento por una vez durante tu proceso de formación y máximo hasta por un año calendario. Solo se permite un cambio de programa de formación, novedad que deberá realizarse en los dos primeros periodos académicos para IES y en cualquier momento de la formación para aprendices en el SENA. Es responsabilidad del joven consultar permanentemente las redes sociales y canales de comunicación del programa Jóvenes en Acción y mantener actualizados sus datos de contacto en el portal del Jóvenes en Acción. A través de la entidad bancaria contratada por Prosperidad Social, por las modalidades de abono y cuenta o giro y los corresponsales aliados para estas entregas. En la sección del programa Jóvenes en Acción, Bancarización, Entrega e Incentivos, encontrarás el cronograma y el detalle de cada jornada. Sí, es necesario que cumplas con los siguientes compromisos. Número uno, asistir a los procesos de formación. Aprobar y avanzar en tu plan de estudios. Debes cumplir siempre con el reglamento académico de tu institución educativa, manteniendo tu condición de estudiante regular, no condicionada. Conocer los lineamientos generales del programa y las guías que tenemos también sobre el programa de Jóvenes en Acción. Dentro de los lineamientos, lo más importante es que ustedes conozcan el manual operativo 8. Allí se encuentran contenidos, todo lo que tiene que ver con el programa Jóvenes en Acción. Consultar en el portal de Jóvenes en Acción los resultados de la pre-liquidación e informar las inconsistencias que encuentres a la institución de educación superior. Mantener actualizada tu información personal y de contacto en las entidades que interactúan en la implementación del programa. Prosperidad social, instituciones educativas superiores, SENA y las entidades financieras. Realizar el proceso de bancarización ante la entidad establecida por Prosperidad Social para la entrega de las transferencias monetarias condicionadas. Joven, reclama oportunamente las transferencias monetarias condicionadas programadas en cada entrega de incentivos. Retira tu giro. Participar en las actividades convocadas por el componente de habilidades para la vida y gestión de oportunidades. Asistir a todas las reuniones o actividades convocadas por el programa. Responder a los cuestionarios y las encuestas y demás instrumentos que sean expuestos en el Banco del Gobierno. Recuerda siempre estar pendiente de los canales de comunicación y de las redes sociales que tiene el programa Jóvenes en Acción de Prosperidad Social. Nos encontramos en las redes sociales, en Facebook como Jóvenes en Acción Colombia, en Twitter e Instagram como Jóvenes en Acción Com. ¿Qué canales de atención al ciudadano tenemos? Nos encontramos en la página web prosperidadsocial.gov.co Correo electrónico servicioalciudadano arroba prosperidadsocial.gov.co Línea telefónica nacional 018000 951 100 Línea telefónica Bogotá 595 4410 Mensajes de texto gratuitos al 855 94 Anímate y haz parte del mejor programa de apoyo a la educación superior del país. Jóvenes en Acción te ayudan a cumplir tus sueños y consolidar tu proyecto de vida. ¡Inscríbete ya! Más cercana a los colombianos Prosperidad Social Bueno, después de conocer este video Bueno, después de conocer este video ahora damos paso a Diana Marcela Álvarez del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social quien nos ampliará un poco más esta información y presentará las generalidades del programa Jóvenes en Acción de sus componentes la verificación de compromisos entrega de incentivos causales de suspensión y salida del programa entre otros aspectos Buenas tardes Diana Muy buenas tardes para todos Bienvenidos de nuevo a este taller de participantes La idea es que ustedes a través de este taller puedan conocer ampliamente los lineamientos pero sobre todo aquellos últimos ajustes que tuvieron lugar con el manual operativo número 8 porque muchos de ustedes entraron con manuales anteriores a este Como lo veíamos y escuchábamos en el video el programa Jóvenes en Acción está dirigido fundamentalmente a la población joven vulnerable del país y pues la idea es que a través de un modelo de transferencias monetarias condicionadas los jóvenes en condición de vulnerabilidad puedan continuar sus estudios técnicos tecnológicos o universitarios El programa tiene dos componentes fundamentales en los cuales se sostiene un componente es formación y el otro componente es habilidades para la vida En cuanto al componente de formación pues son todas esas actividades de carácter académico que ustedes desarrollan permanentemente en el programa en el que se encuentran matriculados actualmente y el objetivo que tiene el programa con este componente pues es aumentar la permanencia en el sistema educativo de ustedes, de la población joven de la Universidad de Antioquia en este caso incentivar además la demanda en la educación de los niveles profesionales, técnico y tecnológico y el programa pues ya se ha expandido como lo pudieron haber escuchado a formación de pregrado a formación técnica, tecnológica en niveles de distancia tradicional en modalidades, perdón, de distancia tradicional presencialidad y virtualidad esto digamos que es uno de los ajustes a partir del manual operativo versión número 8 El otro componente grande que tiene el programa Jóvenes en Acción se denomina habilidades para la vida habilidades para la vida son todas estas habilidades de carácter socio social y personal laboral que el programa quiere fortalecer en ustedes son habilidades que todos como seres humanos tenemos pero que estas habilidades socioemocionales de alguna manera se ven fortalecidas a través de esos talleres esos talleres se dictan en tres modalidades presencial virtual y vivencial de la modalidad vivencial pues todavía ningún joven en acción la ha visto la idea es poder articular un poco esas dinámicas académicas de ustedes sobre todo lo que tiene que ver con prácticas profesionales y los contenidos de las habilidades para la vida tanto virtual como presencial pero este digamos que este módulo está en construcción y pues hasta tanto no salga a la luz pues no lo vamos a poder ejecutar sin embargo hay otros dos módulos que si se vienen dando de manera permanente ellos son el módulo presencial el módulo virtual digamos que por temas de la pandemia el módulo presencial se está dictando de manera online de manera sincrónica tal como ustedes ven las clases esperamos que para este año ya en este momento se están efectuando pues como todos los procesos de licitación para la adjudicación del operador y en cuanto tengamos un operador pues obviamente a través de los canales de la universidad del micrositio que la universidad tiene destinado para toda la información de jóvenes en acción y de la página de prosperidad social además de las redes sociales del programa perdón ustedes puedan estar al tanto de cuando comienzan las inscripciones de cuantas fases se van a dar en el año y puedan realizar este curso generalmente el curso online o presencial se desarrolla en un periodo de ocho sesiones no sabemos este año pues si va a continuar con la misma línea metodológica pero así se ha venido realizando durante los años anteriores digamos que son ocho lecciones de aprendizaje entonces el estudiante de acuerdo a su disponibilidad horaria académica o laboral se inscribe en un día y un horario determinado y pues allí se conectará con un tutor y pues realizará como todo su proceso de acuerdo a unas bitácoras de aprendizaje son como les digo ocho lecciones de aprendizaje y deben verse más o menos cada lección de aprendizaje dura entre dos y tres horas dependiendo del contenido temático de esa lección es importante también indicar que pues lo deben hacer al menos una vez durante el tiempo de acompañamiento en el programa lo importante es que se certifiquen y para certificarse pues tienen que tener más mínimo el 80% del taller realizado en cuanto en cuanto a la modalidad virtual nosotros tenemos un convenio con el SENA y dentro de este convenio marco hay un hay digamos que se da la facilidad para que ustedes se puedan inscribir al módulo virtual de habilidades para la vida todos los derechos patrimoniales los tiene prosperidad social pero digamos que el proceso ya de de ejecución donde se proyecta digamos la información hacia ustedes lo tiene el SENA ustedes se inscriben a través de la plataforma Sofía Plus mensualmente se están adjudicando entre 4.000 y 5.000 inscripciones la idea es que lo hagan rápido en este momento estamos en la cuarta cohorte ayer se les envió a las universidades las piezas con toda la la información el ABC para que ustedes realicen esta inscripción en Sofía Plus la invitación es a que lo hagan y pues obviamente cuando se se culminen pues los cupos las inscripciones hasta allí pues funcionará el link y los cupos que no queden para esta cohorte pues entonces deberán inscribirse para la siguiente la invitación es a que los hagan por lo menos a que los hagan todos los tres una vez durante el tiempo de acompañamiento que estén en el programa esta modalidad virtual pues hacer un aprendizaje autónomo usted lo puede hacer en una semana o en un mes o cuatro lecciones de aprendizaje así es que muy ágil muy dinámico y pues nada la idea es estar atento sobre todo al spam porque a veces cuando los chicos se inscriben digamos que la información del tutor que les asigna el SENA para iniciar el proceso de capacitación les llega el correo no deseado entonces un tip importante estén pendientes no solamente pues de su bandeja de entrada sino también de el spam o correo no deseado del correo electrónico en el cual se inscriban en el SENA bueno en cuanto a la entrega de incentivos la entrega de incentivos se hace de acuerdo a dos reportes de verificación que realiza la universidad para cada periodo académico uno es el R1 de matrícula y el otro es el R2 que corresponde permanencia y excelencia cuando los jóvenes son reportados en matrícula activa el programa para ese periodo académico les entrega un incentivo de 400 mil pesos y esto se hace al final de cada periodo académico ahorita vamos a escuchar a Juan Carlos Valencia que nos va a explicar cómo está programado el calendario de verificación de compromisos de la universidad de acuerdo a los calendarios académicos que tiene la universidad vale entonces esos 400 mil pesos se le entregan al joven que venga en verificación de compromisos en un estado activo en matrícula si el otro reporte que realiza la universidad se denomina R2 que equivale a la permanencia y excelencia la permanencia supone un incentivo igual a 400 mil pesos este incentivo se da por promedio acumulado al periodo de verificación es decir no se tiene en cuenta el promedio del periodo de verificación sino el promedio acumulado hasta ese punto si ese promedio acumulado es igual o superior a 3 el estudiante recibirá otros 400 mil pesos si ese perdón si ese promedio acumulado es igual o superior a 4 el programa les entregará 200 mil pesos adicionales eso que quiere decir que un joven en acción de acuerdo a su comportamiento académico podría recibir hasta un millón de pesos por cada periodo académico ahora bien el programa jóvenes en acción tiene seis ciclos operativos financieros al año es decir entrega seis veces pero no es que vamos a recibir seis veces al año por lo general las universidades tienen dos periodos académicos al año entonces se reciben dos veces matrícula dos veces permanencia y excelencia si aplicamos ¿vale? ahora bien se destinan seis ciclos operativos al año porque nosotros también acompañamos el SENA y los jóvenes del SENA tienen digamos que reciben cada dos meses vamos ahorita entonces a hablar de la de la forma de entrega de estos incentivos resulta que el programa jóvenes en acción anualmente realiza un proceso de un denominado pues de agregación a la demanda a través de Colombia Compra Eficiente donde realiza una licitación pública allí se presentan diferentes entidades bancarias y pues la que ofrezca la mejor opción de acuerdo a la evaluación que haga prosperidad social y a esas especificaciones técnicas que tenga el programa se le adjudica el año pasado estuvimos con Banco Agrario este año entramos a ser acompañados con David Vienda a través de su producto financiero David Plata ¿vale? la entrega de incentivos se realiza en esos seis ciclos operativos tenemos que para este año en ese momento estamos finalizando el 18 finalizamos la entrega del ciclo de la jornada uno que comenzó la última semana del mes de marzo la segunda jornada de entrega de incentivos que corresponde al ciclo la entregaremos a finales de mayo la tercera a finales de julio la cuarta a finales de septiembre la quinta a finales de noviembre y la sexta a finales de diciembre esto está pues obviamente sujeto a ajustes porque no solamente por parte de la universidad pueden ocurrir cosas sino también por parte del programa jóvenes en acción de igual manera siempre se les estará informando a ustedes cualquier variación en los cronogramas ¿vale? ahora bien hay dos formas de recibir este incentivo una abono en cuenta y otra giro el abono en cuenta para nosotros es fundamental y quisiéramos que todos los jóvenes en acción estuviesen bancarizados ¿por qué? porque esto facilita el proceso para que el joven directamente reclame sus incentivos en su cuenta de ahorros en una cuenta que tiene asociada en este caso a David Plata ¿sí? entonces la invitación para todos es que se bancaricen bajen el aplicativo se registren en David Plata y asocien su número de celular para que los incentivos les lleguen siempre a esa cuenta una vez estén su David Plata ustedes pueden hacer la transferencia a su cuenta bancaria o hacer diferentes tipos de procesos esto no tiene digamos una cuota de manejo por ser una cuenta especial de jóvenes en acción adicionalmente no tiene el tema del cuatro por mil entonces la invitación para todos es a que por favor pues se bancarice en el momento en que el banco y el programa jóvenes en acción así lo indique la otra modalidad es giro donde los jóvenes pues no hay una cuenta asociada entonces prosperidad social le entrega al banco el dinero y el banco tiene un aliado estratégico en este caso para el para David Plata ese efecto que está a nivel de todo el país el joven allá con su documento de identidad original va a ese punto de acopio de entrega y allí le entregan el incentivo a que haya lugar es muy importante que tengan el documento actualizado porque por políticas de seguridad del banco pues obviamente ustedes deben llevar su documento actualizado muy importante que tengan en cuenta que para hacer los reportes el programa jóvenes en acción no admite reportes parciales nosotros sabemos que las diferentes unidades académicas de la universidad de Antioquia entregan tienen los calendarios académicos digamos diferenciados sin embargo la universidad no puede pasar reporte académico por unidad académica tiene que esperar hasta que el último joven en acción termine en su área de formación para que pueda pasarnos tanto el R1 como el R2 entonces por eso es que ahorita vamos a estar tan atentos a la información que Juan Carlos nos va a dar porque nos va a explicar cómo de acuerdo a ese calendario académico interno que tiene la universidad van a verificar los compromisos según esos seis ciclos que nosotros ya tenemos dispuestos bueno aquí hay una se pueden presentar varias situaciones y quiero que presten muchísima atención y es otra invitación muy cariñosa que les hacemos siempre la universidad de Antioquia es muy juiciosa y tiene en su portal un micrositio del programa en este micrositio está toda la información del programa entre ello lo más importante para nosotros que es nuestra bitácora principal que es el manual operativo que actualmente nos acompaña que es la versión número 8 y la guía de condiciones de salida del programa pongan muchísimo énfasis en el tema de las condiciones de salida del programa porque allí están descritas todas esas situaciones en las que ustedes podrían verse podrían incurrir por por alguna información de acuerdo al proceso operativo o procesos de control de calidad de la información que nosotros tenemos internamente en el programa en ese sentido entonces se puede suspender a un joven por varias por varias situaciones por ejemplo por el incumplimiento del cobro de incentivos en modalidad de giro por tres entregas recurrentes entre ciclos entre ciclos consecutivos por rechazo abono en cuenta recuerden que los rechazos abonos en cuenta se dan cuando el joven está bancarizado y estos se dan porque hay una reglamentación interna del banco y ellos pues ustedes tienen que subsanar internamente con el banco esta información porque no cumple la edad máxima para el preregistro por ejemplo recuerden que cuando los jóvenes se van a preregistrar y ahorita hablamos un poquito de los estados del joven en acción debe tener entre 14 y 28 años por inconsistencia en la fecha de expedición del documento por documento de identidad inconsistente porque ustedes cumplen 18 años e inmediatamente tienen que cargar en el Sija y avisar en el sistema de información de la universidad que cumplieron la mayoría de edad para que ese reporte venga con la información actualizada podamos cruzar con nuestra información del Sija otra inconsistencia que puede tener lugar a una suspensión tiene que ver con los cruces de la Registraduría Nacional del Servicio Civil y con los cruces del Ministerio de Protección Social para eso en esa guía operativa se les dice paso a paso cómo ustedes deben subsanar la información descargando la información que tiene que ver con esos certificados de supervivencia por ejemplo bueno digamos que esas son algunas de las tipologías que pueden suscitar un tipo de suspensión cada una de ellos tiene un proceso operativo implícito donde ustedes pueden desde su plataforma desde su portal de jóvenes en acción realizar las subsanaciones recuerden que para todo ello hay ciclos para todo ello hay cronogramas entonces no es que se haga discreción cuando el joven quiera sino que tienen que tener en cuenta esas fechas que el programa les brinda para poder realizar este tipo de novedades esta información también se encuentra en el micrositio que la universidad tiene dispuesto para ello así como en las redes sociales del programa recuerden que nosotros estamos en facebook en twitter en instagram y pues en las demás redes sociales también y aquí está toda la información ahora bien también hay unas condiciones de salida y estas se dan pues por criterios ya del programa porque finalizó la intervención en el programa o por solicitud expresa del participante o por incumplimiento repetitivo en cuatro ciclos operativos financieros seguidos sin cobrar por modalidad de giro o por cuatro ciclos seguidos de rechazo a uno en cuenta en fin o porque hay información inconsistente o usted agregó información falsa sí entonces digamos que todos estos procesos de información son validados por el área de antifraudes y por la invitación es a que hagan todos los procesos de la mejor manera y con la información que ustedes evidentemente pues den razón de lo que ustedes han hecho han estudiado y de quiénes son de su propia identidad bueno aquí hay algo muy importante que tiene que ver con el manual operativo versión número ocho y son algunos ajustes que se hicieron muchos de ustedes conocen la versión número siete pero dentro de la versión número ocho digamos que hubo varias situaciones que dieron lugar a ajustes una de ellas por ejemplo es que se agregó el programa familias en acción como un nuevo grupo poblacional antes eran cinco grupos poblacionales de focalización para poder ingresar al programa ahora se agrega familias en acción como otro de los grupos de focalización poblacional para el preregistro la edad la edad cambió ya estamos se amplió estamos entre catorce y veintiocho años esto quiere decir que estamos alineados con la política de juventud además de esto el levantamiento en el proceso de las fechas de ingreso al programa por número de matrículas los que son antiguos recuerdan que anteriormente antes del manual operativo versión número ocho para para ingresar al programa los los chicos deberían estar si estaban estudiando una técnica debían estar máximo en la segunda matrícula una tecnología en la tercera y una carrera profesional en la cuarta con el nuevo manual operativo versión número ocho esta esta digamos se ajusta toda esta información y ya los chicos pueden entrar en cualquier momento de su formación sin embargo aquí hay que tener dos dos cosas en cuenta la primera es que para este año hay una una resolución que nos indica pues que se le va a dar relación a los chicos de generación de primera matrícula y luego si hay una disponibilidad presupuestal seguir avanzando hacia las segundas terceras cuartas y quitas matrículas y el otro que deben tener en cuenta en este con este tema de las de los si ya voy a acabar ya me están haciendo ceñitas ya vamos a finalizar lo otro que tienen que tener en cuenta con esta información es que si ustedes ingresan en cualquier momento también van a ser acompañados ya no hasta la décima matrícula como era anteriormente que se les suspendía ya el acompañamiento en la décima matrícula sino que van a ser acompañados hasta el el número de matrículas que su programa corresponde en el SNIES programa de acuerdo al mente en ese orden de ideas entonces si un joven ingresa en la primera matrícula de una carrera como medicina que tiene 12 semestres pues hasta la doceava matrícula se le acompañará esto no quiere decir que se les vaya a acompañar necesariamente 12 matrículas porque si usted ingresa al programa en la doceava matrícula pues obviamente se le acompaña en solo una si su carrera es de 12 matrículas igual que si es de 10 matrículas etcétera es decir se le acompaña hasta el número de matrículas que tenga su programa académico específico en el registro calificado del MED se crean tres novedades más es decir se crean tres estados más uno que es el aplazado otro que es el estado tránsito y otro intránsito programa el estado aplazado es aquel que el joven puede solicitar una vez durante el tiempo de acompañamiento en el programa y pues lo puede pedir por una se le digamos que hasta por un año calendario se le sostiene este estado aplazado debe venir reportado otra vez en matrícula en el mismo en el mismo en la misma carrera en la que en la que hizo el pare aquí hay que tener en cuenta que para estos estados nuevos tengan ustedes que son de la universidad de antioquia su calendario digamos que es particular analicen muy bien su situación académica antes de pedir un estado aplazado primero terminen de recibir el R2 de ese último periodo académico antes de solicitar el estado aplazado porque el estado aplazado tanto como el de tránsito son estados activos y así la universidad los verifique no hay entrega de incentivos desde el mismo segundo que usted realice por el aplicativo esta novedad de aplazado en tránsito empieza a contar el año calendario y en este momento hasta que no llegue reportado por la otra universidad o por la perdón por la misma universidad en el otro programa no podrá recibir liquidación de incentivos tengan muy en cuenta cada uno esa información antes de realizar esa novedad en su programa el otro estado es el en tránsito se permite un cambio de programa durante el tiempo de acompañamiento se debe hacer entre las dos primeras matrículas del programa donde esté y debe venir reportado en la primera o segunda matrícula de ese programa al que se va a trasladar puede ser en la misma universidad o en otra digamos que aquí si el programa lo acompañó vamos a poner un ejemplo en ingeniería química en la primera y segunda matrícula bueno te dio los incentivos y tú pides el estado en tránsito pasas a otra universidad o a la misma en otro programa el programa te va a seguir acompañando y el marcador empieza desde ceros pero recuerda que esto lo puedes hacer solo una vez durante el tiempo de acompañamiento recuerda que hay unos cronogramas académicos perdón unos cronogramas de novedades para realizar este proceso y recuerda también que antes de realizar el estado en tránsito o aplazado debes revisar bien el calendario académico de tu universidad o en su defecto de la universidad también a la que vayas a aplicar para que estos puedan coincidir y primero recibir pues todos los incentivos del último periodo que cursaste para que no vayas a perder ninguno porque recuerda que durante el tiempo que estés en estado en tránsito o aplazado no hay liquidación de incentivos así la universidad te verifique bueno yo dejaría creo que hasta ahí los invito a que ustedes entren a ese micrositio que tiene la universidad por favor lean los cronogramas para el levantamiento de sus pensiones para los retiros para cargar el diploma para realizar cambios en los datos básicos para cargar el nuevo documento de identidad sí ahí están los ciclos operativos del año juan ya nos va a explicar cómo está la información de la universidad y pues nada finalmente las responsabilidades del joven en acción recuerden muchachos muchachas asistir a todas las actividades que el programa los invite pues que no son muchas pero son bien importantes sobre todo habilidades para la vida esos talleres de participantes para que ustedes estén al tanto de cómo va el programa de los ajustes que tienen siempre mantenga actualizado su portal con la información al día avance en sus estudios al programa lo que le interesa es que usted mantenga siempre un buen promedio para que se lleve también el incentivo de excelencia y nada yo dejaría ahí y le daría la palabra entonces a Juan para que nos hable del tema ya propiamente de la universidad en cuanto al calendario académico y asimismo de los calendarios de CARG muchas gracias muchas gracias Diana por esta presentación invitamos ahora Juan Carlos Valencia Franco jefe del departamento de desarrollo humano de bienestar universitario quien nos explicará el cronograma definido entre prosperidad social y la universidad para el desarrollo del programa GEA durante el año adelante Juan Carlos muchas gracias María Fernanda y un cordial saludo para todos Juan Carlos Valencia jefe del departamento de desarrollo humano trabajo en la dirección de bienestar universitario y creo que en lo que tengo que presentar se van a resolver muchas dudas también nos preocupa desde la universidad de Antioquia el asunto de los calendarios académicos la demora en más de dos semestres en poder procesar los pagos pero quiero que todos ustedes presten bastante atención y seamos un poco conscientes en algunas limitaciones que tenemos que manejar dado los lineamientos que tiene el programa de jóvenes en acción a nivel nacional y que nos incide a nosotros en la universidad de Antioquia pero que desde la universidad de Antioquia hemos buscado hacer todas las estrategias aquí que necesitamos uno un buen nivel de escucha y dos comprender este cronograma que les voy a mostrar para que ustedes sepan en qué momento se les va a pagar y al final les voy a compartir unas situaciones que siempre nos van a generar demoras entonces permítanme por favor le compartimos compartimos la información de lo que es el programa el programa jóvenes en acción dentro del calendario dentro del cronograma académico permítanme un segundo ¿qué es lo que le queremos mostrar? uno periodo 2019-2 aquellos que ya realizaron el periodo 2019-2 tienen el tipo de reporte que reúne que es el de matrícula un reporte ya pagado que se pagó el año pasado el reporte dos de permanencia y excelencia es muy importante concebir que también ya lo generamos para cada jóvenes en acción nos generó una excepción como única oportunidad el año pasado y se pagó en marzo del 2020 perdón en marzo de 2021 esta es la información que tenemos acá y ya esos registros fueron procesados ahora para quienes ya señora es que no estamos viendo lo que estás mostrando nos aparece la pantalla perdón un segundito vuelvo organizo esto ahora sí la estamos viendo ahora sí la estamos viendo entonces les contaba les contaba que entonces para el periodo los que ya cursaron 2019-2 si tuvimos un retraso ¿por qué? porque la última unidad académica de la Universidad de Antioquia donde habían estudiantes beneficiarios de jóvenes en acción terminó el 28 de noviembre del 2020 y para ello nosotros desde la Universidad de Antioquia le reportamos a jóvenes en acción entre le reportamos a jóvenes en acción entre el 27 entre el 21 y el 27 de enero hicimos el reporte del precargue y la última semana de marzo lograron tener el desembolso de las personas que estaban faltando realmente estaban faltando muy poquitas personas para este periodo académico seguido del 2019-2 empezamos a quienes ya realizaron y terminaron el periodo de 2021 ya no tenemos ninguna unidad académica los últimos terminaron hace poco y desde finalizando el mes de marzo y la próxima semana hacemos el cargue definitivo y el 2021 lo van a tener en la tercera semana de mayo ese es el compromiso que desde la Universidad de Antioquia gestionamos con jóvenes en acción para poder ajustarlos a los cronogramas que ellos tienen definidos luego sigue lo siguiente el periodo de permanencia y excelencia del 2021 donde en el mes finalizando el mes de mayo o sea ustedes recibiendo la platica de matrícula el incentivo de matrícula y nosotros reportando el cargue definitivo de permanencia y excelencia en esta última semana el cargue definitivo lo hacemos en el mes de junio y ustedes para la tercera semana de julio nos confirma el programa de jóvenes en acción que puede hacerles el desembolso y que podrán pasar a reclamar el recurso que se dispone para ellos 2021 como no podemos hacerlo simultáneamente y no podemos hacerlo parcialmente es una condición que tiene el programa de jóvenes en acción desde el nivel nacional nosotros que tenemos que hacer seguir este cronograma uno tras otro no podemos hacerlo simultáneamente quisiéramos hacerlo lo hemos intentado porque sabemos que muchos de ustedes ya han terminado pero necesitamos que todos que todos estén esperando que todos vayan junticos y no dejar a ningún estudiante sin su estímulo porque mal hiciera la Universidad de Antioquia en reportar parcialmente y dejar a los últimos que no han podido terminar sin el estímulo sin el estímulo al que tiene derecho en este momento para quienes ya también realizaron el periodo 2022 nosotros tenemos acá que vamos a reportar después del pago de julio del 2021 en el mismo julio estamos reportando la matrícula el precargue de matrícula en julio en el mes de agosto el cargue definitivo y ustedes recibirán la plata en la tercera semana de septiembre esto está concertado ya ya lo pueden estar programado para que lo reciban y el reporte de permanencia y excelencia nos toca nos corresponde empezar a reportar en esta semana de septiembre hacer un cargue definitivo entre el 8 y el 13 de octubre y recibirán el incentivo la segunda semana de noviembre estas son las fechas y ahí quedaríamos prácticamente nos estamos yendo y somos conscientes que nos estamos yendo casi todo el año pero para la Universidad de Antioquia es de preocupación realmente que esto nos llegue tan tarde quisiéramos hacerlo más ligero pero nos sometemos y estamos supeditados a las directrices del programa Jóvenes en Acción para los que ya están en este momento en el periodo 2021 tenemos que esperar el reporte después de que terminemos en 2022 en 2021 vamos a reportar si todas las condiciones siguen bien entre el 5 y el 9 de noviembre vamos a reportar cargue de matrícula y el cargue definitivo lo haremos en el mismo mes de noviembre así nos lo ha permitido el programa Jóvenes en Acción y la última semana de diciembre tenemos el registro de que se entregarán los incentivos para el periodo 2021 para los procesos de permanencia y excelencia del 2021 estamos supeditados al nuevo cronograma que define el programa Jóvenes en Acción para el año 2022 y en este momento empezaríamos a hacer empezaríamos a programarlo y a informarlo oportunamente para ustedes por último quiero contarles todas las acciones que nos limitan realmente desde la Universidad de Antioquia para poder hacer estos registros oportunamente he seguido todas las preguntas e inquietudes que están haciendo por el chat y créanme que somos somos sensibles a ellos pero necesitamos unificar los calendarios académicos para poderlo hacer y ustedes son los primeros llamados a decir que no se que no se que no se aplacen que no se paren que no que no suspendamos actividades porque esto realmente genera unos retrasos grandes para un número significativo de estudiantes que sabemos que están esperando el recurso la Universidad de Antioquia no puede hacer reportes parciales por cada semestre académico no tenemos que esperar a que el último semestre académico termine su proceso termine su proceso lo registre para poder reportárselo al programa jóvenes en acción el programa jóvenes en acción solo nos recibe un reporte por universidad y en consecuencia la ODA debe esperar que termine el último programa académico para hacer el reporte tanto de matrícula como de permanencia y excelencia ese es criterio fundamental que tenemos quisiéramos ajustarlos queríamos hacerlos pero desde el programa jóvenes en acción deben de nos han recomendado poderlo seguir de esta manera y eso nos está generando las demoras que tenemos este cronograma puede sufrir modificaciones puede sufrir más modificaciones ¿por qué? porque situaciones como asambleas permanentes paros o anormalidades que aplacen el cumplimiento de los calendarios académicos hace que tengamos desde la universidad tengamos que levantar la mano y decir venga tenemos que buscar otro cronograma para poder reportar oportunamente entonces por eso insistimos en que si tenemos calendario académico rodando y cumpliendo los cierres pertinentes seguramente no nos vamos a tardar tanto y eso va a generar que ustedes reciban el dinero más más cerdo y los cambios en el cronograma por efecto afectan la verificación de compromisos y por consiguiente la entrega de incentivos esos son los asuntos principales es importante que le hagan seguimiento a este cronograma nosotros estamos atentos a escucharlos también pero estamos supeditados desde la universidad de antioquia para este proceso para este proceso que tenemos en nuestra institución y que queremos con ello que les llegue el dinero ojalá poderse normalizarlo y poder encontrar una estrategia para ello pero necesitamos los calendarios académicos unificados esa era parte de mi intervención quiero entonces manifestarles que quedamos atentos a otras dudas e inquietudes desde la universidad de antioquia estaremos siempre dispuestos para atenderlo y que esto depende de un trabajo articulado desde la vicerectoría de docencia con admisiones y registros quien registra y cierra todos los calendarios académicos y desde bienestar universitario para que esto funcione y nos articulemos con el programa de prosperidad social y el programa de jóvenes en acción para poder atender estas dinámicas muchas gracias muchas gracias Juan Carlos aquí también hay otro punto para ti para que nos cuentes situaciones actuales que pueden alterar el cronograma definido para el desarrollo del programa bueno Fernando sí situaciones las situaciones son las que les acabo de mencionar esas situaciones van de la mano en que un estudiante de pronto se matricula para el semestre pero decide cancelarlo eso va a generar una situación de que puede recibir el 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 incentivo de matrícula pero no va a recibir el incentivo el incentivo de permanencia y además de ello las situaciones de los calendarios es lo que más nos preocupa y creo que eso es lo que ustedes están buscando el día de hoy y queríamos socializarlo tal cual como jóvenes con el programa jóvenes en acción y la universidad de antioquia lo ha concertado y que hemos hemos seguido buscando seguimos buscando estrategias para tratar de darlo mucho más a tiempo María yo creo que ya con eso queda lo suficientemente expuesto y podemos continuar con el siguiente punto muchas gracias Juan Carlos invitamos entonces en este momento a Diana Marcela Álvarez del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social con el fin de que nos explique las responsabilidades de los jóvenes en acción y adicionalmente algunas preguntas que ustedes también han hecho a través del chat María Fernanda gracias como les informaba las responsabilidades de los jóvenes en acción tienen que ver con el avance en su proceso de formación no estar en estado condicionado no tener ninguna dificultad de orden ni académico ni tampoco de orden disciplinario sí es importante pues como que los jóvenes en acción tengan un muy buen desempeño comportamental en la universidad también para que la universidad no los vaya a verificar en un estado condicionado deben también asistir pues como a todos los presos que nosotros a todas las actividades que nosotros les invitamos que tienen que ver con esos talleres de participantes con habilidades para la vida con procesos de bancarización con talleres de educación financiera en fin los procesos a los que nosotros a través de las universidades y de las redes sociales les estamos enviando la divulgación de esta información también pues se hace mucha divulgación en el tema de gestión de oportunidades oportunidades de orden laboral o académico también las pueden aprovechar bancarizarse es importante que tengan asociado un producto financiero para que la la transferencia monetaria condicionada llegue a ustedes reclamar los incentivos oportunamente responder los cuestionarios de entrada de seguimiento y de salida del programa no solamente fue el cuestionario cuando entraron a ustedes les va a llegar un mensaje de texto diciéndoles bueno ya es hora de que diligencie el cuestionario de seguimiento y finalmente antes de retirarse del programa les llegará el cuestionario de finalización también lo deben responder mantener actualizada la información en el sistema de información académico de su universidad pero también en el sistema de información jóvenes en acción por eso cada uno de ustedes cuenta con un usuario una contraseña para que realice todas las novedades que ustedes tengan o requieran básicamente esas son las responsabilidades del joven en acción María Fernanda en cuanto a las preguntas las escucho porque aquí no tengo posibilidad de verlas si me las pueden transmitir vamos a comentarte la pregunta que tenemos aquí cuando paso de estado cuando paso de estado registrado a estado inscrito bueno el estado ustedes hay un primer momento y es el estado preregistrado donde el joven le indica a la universidad perdón al programa pues su deseo de participar en él la universidad realiza el preregistro valida que si este como potencial dentro del programa y una vez realiza este preregistro a ustedes les llega inmediatamente el correo electrónico un link con un usuario y una contraseña ustedes deben entrar ahí y diligenciar un cuestionario de entrada que es el inicial y deben cargar los documentos el acta de grado o diploma de bachiller y el documento de identidad original ambos separados en pdf que no pesen más de 512k una vez tengan esta información cargada el nivel nacional valida y si está correcta los pasa de estado preregistrado a estado registrado en este momento es el que no pueden tener más de 28 años ni menos de 14 años de ahí en adelante ya pueden seguir cumpliendo años y el programa los acompaña no es que cuando cumplan 28 el programa los saque y cuando pasan a estado inscrito cuando se crucen dos variables uno es de disponibilidad presupuestal para otorgar cupos a usted se le se le otorgue un cupo y la universidad lo verifique en matrícula en estado activo de matrícula esa es la respuesta de esta María Fernanda para esa pregunta que pasa cuando un semestre no se da en una unidad académica que pasa cuando un semestre no se da en una unidad académica pues esa información se la paso a la universidad sobre todo al delegado de cargue pero tengo entendido que no lo no lo puede reportar por eso es tan importante que la universidad reporte siempre ya el último joven en acción haya terminado de estudiar su proceso para poderlo pasar en matrícula y para poderle pasar el R2 que es permanencia de excelencia no sé si deseas John Mario agregar algo ahí sobre sobre ese tema porque pues ya eso es un proceso interno de la universidad yo yo lo quiero complementar de la siguiente forma y es por ejemplo el periodo 2022 no 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 se realizó en una unidad académica por efectos de regularizar los calendarios los semestres el reporte que sale de la universidad no va a llevar al jóvenes al programa de jóvenes en acción no se carga ese periodo académico para el estudiante que periodo se carga el siguiente que matricule entonces hay un espacio y hay que esperar a que el otro empiece se termine se termine completo para poder hacer el registro y desde la universidad hacemos esa novedad muchas gracias Juan Carlos y Diana aquí tenemos otra pregunta ¿hay alguna circunstancia en la cual uno deba devolver todos los incentivos que le dieron como por ejemplo salirse de la universidad? María Fernanda ninguna como se les dijo en el video el programa no es una beca no es un crédito condonable tampoco es un subsidio es una transferencia condicionada el comportamiento académico de la universidad si usted se retira pues obviamente la universidad ya no lo va a verificar y hasta ahí recibe incentivos pero usted no tiene que devolver las transferencias monetarias condicionadas que se le dieron mientras estuvo estudiando y siendo acompañado por el programa muchas gracias otra pregunta ¿no hay posibilidad de hacer R1 y R2 en un solo reporte sobre todo en semestres como 2021 que ya todas las unidades académicas lo terminaron? no, no lo hay primero se tiene que reportar el R1 y luego el R2 en dos ciclos diferentes el programa no permite la carga de dos reportes diferentes al mismo tiempo siguiente pregunta aquí tenemos una pregunta en mi caso el semestre 2022 se declaró como semestre desierto para unificar los calendarios ¿cómo serían los reportes para este semestre? le doy la palabra a la universidad para que responda bueno los reportes para ese periodo y fue el caso que colocamos ahorita con el semestre de 2022 no se realizó la unidad académica tiene autonomía en definir cuál es el calendario académico y qué sucede con ese periodo desde admisiones y registros se consolida la información y una vez reporta ese periodo para los que sí lo hicieron los que sí lo hicieron y los que sí se genera el reporte y se hace todo el procedimiento de validación y el respectivo pago para todos los que apliquen pero para quienes no lo hicieron no les pasa nada simplemente en el periodo de siguiente en este caso en el 2021 se hace el reporte pues deben haber hecho si lo hicieron en el 2022 deben hacer 2021 en el 2021 la universidad de antioquia de admisiones y registro se genera todo el cierre del reporte cuando todos estén matriculados y cuando todos hayan terminado se genera ese reporte se sube al programa de jóvenes en acción y se generan todos los procesos de validación y pago para todos los que apliquen entonces ¿qué se hace? ese semestre no recibe incentivos pero el próximo semestre que es el 2021 en este caso sí debe estar allí incluido si se matricula muchas gracias Juan por la respuesta continuamos entonces con otra pregunta más ¿qué pasó con los últimos semestres pagos extraordinarios Diana? semestres pagos extraordinarios bueno no entiendo muy bien la pregunta me imagino que hacen referencia a la emergencia sanitaria y a unos incentivos extraordinarios que el programa liquidó el año pasado se entregaron se entregaron el año pasado para este año ya no el gobierno nacional no dispuso incentivos extraordinarios disculpa corrijo ¿qué pasó con los últimos pagos extraordinarios? todos se entregaron María Fernanda cada estudiante debió haber revisado en su portal y pues si hubo lugar a la entrega se debió haber reclamado en su momento bueno aquí tenemos una pregunta le vamos a dar la palabra a la directora ¿por qué cada unidad académica tiene semestres tan diferentes? directora buenas tardes bueno muchas gracias pues esa respuesta yo creo que es de conocimiento amplio en la universidad de todas maneras vale la pena retomarla acá porque a pesar de que ustedes en el chat lo están poniendo como una cosa muy rara que la culpa ya es de los paros pues sí cualquier circunstancia que afecte los calendarios académicos en la universidad por supuesto afecta los reportes y los cargos relacionados con los jóvenes en acción en los últimos tres años ya hemos tenido muchas circunstancias que ustedes conocen y que han afectado los calendarios académicos en 2018 tuvimos muchos ceses de actividades por diferentes manifestaciones que yo no estoy entrando a calificar ni a juzgar como buenas o malas porque esa no es la intención de esta reunión pero que sí afectaron el cumplimiento de las actividades académicas y los semestres y si a eso le sumamos todo lo que se desencadenó después esa situación se dio sobre todo en 2018 y 2019 y si a eso le sumamos todo lo que ha ocurrido en 2020 y lo que va ocurrido de 2021 como consecuencia de la pandemia tiene por COVID-19 la imposibilidad de llevar a cabo ciertas actividades académicas pues por supuesto que los calendarios están todavía más afectados la diversidad de calendarios se da también por la diversidad y por las particularidades que tienen los programas los programas que tienen un alto contenido práctico no han podido terminar o desarrollar sus calendarios académicos en los tiempos previstos de hecho la unidad académica que terminó 2019-2 el 28 de noviembre es una unidad del área de la salud que argumentó ante el consejo académico la necesidad de extender su calendario un año el 2019-2 lo desarrolló durante todo el 2020 el argumento fue ese la imposibilidad de desarrollar las actividades prácticas entonces todas esas situaciones si afectan los cargues y aquí pues yo si debo decir que la gestión relacionada con el programa no obedece a la voluntad de la universidad nosotros tenemos que acogernos a las disposiciones del programa en relación con las fechas en las que se hacen los cargues en relación con que solo debe hacerse un cargue y aquí pues tal vez Diana nos pueda explicar mejor eso nosotros tenemos que hacer cargues únicos una única excepción se dio justamente el año pasado porque nosotros la solicitamos e hicimos un cargue fragmentado y este año Prosperidad Social nos dice que eso es imposible que no se puede volver a hacer que generó dificultades entonces el programa ya tiene establecidas esas condiciones nosotros no podemos sino hacer un cargue de todos los estudiantes beneficiarios de la universidad además en las fechas que acordamos con Prosperidad Social tampoco es que el último terminó el 28 de noviembre ya nosotros el 29 podemos estar montando esas fechas hay que establecerlas con Prosperidad Social entonces sí es importante dejar claridad sobre todo eso y por eso es que al inicio también de la reunión yo planteaba la importancia de que todos nos comprometamos con el cumplimiento de estos calendarios porque no es responsabilidad de una sola de las instancias concernidas no es responsabilidad de ustedes por supuesto pero tampoco es responsabilidad de bienestar y tampoco es responsabilidad de Prosperidad Social cada cual estableció sus condiciones y esas condiciones hay que cumplirlas yo pues por el momento plantearía eso ustedes en el chat por ejemplo escribían que por qué no es posible montar o hacer el reporte por programa pues imagínense la universidad tiene casi 120 programas de pregrado y calendarios distintos o sea no es el mismo calendario voy a citar cualquier ejemplo de ingeniería electrónica acá que de ingeniería electrónica en una sede o seccional estoy citando cualquier ejemplo a lo mejor hipotético simplemente para ilustrar la diversidad que tenemos en la universidad y que todo sería mejor para todos por supuesto si esos calendarios estuvieran estandarizados pero esa no es lamentablemente nuestra realidad yo pues no sé si con esto doy respuesta y si Diana quiere complementar algo pero sí creo que es muy importante que para todos sea claro ese panorama pues no doctora Marcela la información que usted ha dado es correcta y digamos que se ajusta a la realidad de la universidad la el tema aquí es que sí el programa desde el nivel nacional ya nos ha dicho pues que nosotros tenemos que cargar de acuerdo a una planeación presupuestal y tenemos que digamos estar en sincronía con ella y pues bueno creo que eso ya quedó claro en la información que se ha dado sobre el tema de cargas particulares no se pueden hacer dos cargas de dos reportes diferentes al mismo tiempo eso ya pues quedó claro y en las diferentes reuniones que hemos sostenido entre la universidad y el programa el nivel nacional lo ha dejado claro nos pasan una pregunta de Verónica Ángel Morales ella nos dice no tengo usuario ni contraseña ni me lo han dado ¿cómo lo consigo? pues yo invitaría a Verónica Ángel Morales primero pues a comunicarse con el área de bienestar con Patricia con Jennifer o en su seccional con la persona de bienestar encargada y que le veripiquen en el CIHA si realmente pues tiene un estado en el programa un preregistro o un registro y de acuerdo a esto pues le puedan recuperar la contraseña aunque la misma Verónica si hizo el proceso debe tener el correo que le dio al programa y a través de él entrar al portal de jóvenes en acción y allí recuperar su propia contraseña o sea este proceso lo puede hacer cada estudiante también otra pregunta que nos la pasa Alejandra Quintero Morales dice yo soy beneficiaria de jóvenes en acción pero estoy preocupada porque con el cambio que hizo el CISBEN que en grupo D eso que quiere decir que ya no volvería a recibir incentivos cuando el chico ya está en estado inscrito beneficiario no aplican condiciones diferentes a las que están en la guía operativa de condiciones de salida del programa y que yo las acabo de describir también en la presentación el que hayas cambiado de grupo de CISBEN el que ya de pronto no seas de un grupo vulnerable eso no no digamos no es una causal para el retiro del programa ¿alguna otra pregunta? sí aquí tenemos otra pregunta precisamente es el componente virtual de habilidades para la vida debe hacerse siempre que se convoque o cuántas veces es necesario no como les indicaba en la presentación que les hice y en las precisiones que les hice al menos una vez durante el tiempo de acompañamiento en el programa lo importante es que se certifiquen igualmente el presencial y cuando el vivencial se adjudique pues igualmente ¿vale? perfecto bueno no sé si de pronto quisieras hacer otra claridad adicional respecto a lo que llevamos hasta el momento para que puedas contarle entonces a las personas que están viendo esta transmisión no pues yo los invitaría muy muy cordialmente María Fernanda a todas las personas que están conectadas en este momento a que realicen siempre la actualización de su información en el Cija a que lean el manual operativo a que lean la guía operativa de condiciones de salida a que estén muy conectados con el micrositio que la universidad tiene para ustedes y que pues que estén atentos porque el tema es que la universidad y el programa entregan la información pero si ustedes no la leen no se documentan pues o sea no hay una retroalimentación efectiva aquí hay un asunto de corresponsabilidad ni la universidad ni el programa obligó a los jóvenes a participar en él ustedes voluntariamente quisieron aceptar las condiciones del programa y una de ellas es estar actualizado y pues nada esa es la invitación muy cariñosa que les hago a que siempre tengan en cuenta si no asisten por lo menos a estos espacios al menos sí leer toda la información y documentarse bien para que no vaya a haber lugar de pronto a inconvenientes con su permanencia en el programa Perfecto Diana muchas gracias invitamos a John Mario porque aquí tenemos una pregunta dice ¿qué pasa cuando se ingresó al programa en la séptima matrícula pero por cuestiones de cronograma el pago está programado para cuando ya estás en práctica ¿no se recibe el incentivo? Los incentivos se reciben de acuerdo al cronograma de carga entonces por eso la invitación es a que todos en ese micrositio que es donde la universidad tiene el calendario revisen cuándo van a verificar cada periodo académico ¿sí? O sea usted puede estar en este momento en prácticas pero la universidad está pronta a darle a usted la verificación hacerle una verificación de compromisos de hacer una matrícula ¿cierto? pero independientemente de que esté en práctica si la universidad lo verifica y usted aplica usted puede reclamar su incentivo lo importante es que la universidad lo verifique y usted tenga el estado activo para poder hacerse creedor a la transferencia porque si usted por ejemplo está en un estado inactivo está condicionado o otro causal donde no aplique la transferencia monetaria pues obviamente no va a recibir pero si usted no tiene inconveniente y la universidad lo verifica pues obviamente usted va a recibir ¿vale? Bueno muchas gracias María Fernanda que el programa los acompaña hasta el número de matrículas que el SNIES programa tenga delimitado si el SNIES programa en el MEN en el Ministerio de Educación dice que el programa tiene 10 matrículas hasta la décima matrícula se le acompaña y así sucesivamente ¿vale? Gracias Diana vamos a dar paso a Juan Carlos que también tiene una información importante para darnos tanto para sedes y seccionales Juan Carlos adelante Gracias hay una pregunta reiterada en el chat y tiene que ver con ¿qué pasa con los estudiantes en regiones? Aquí es importante tener la claridad y escuchar muy bien lo que les voy a decir y es que son estudiantes de la Universidad de Antioquia y son estudiantes en diferentes periodos académicos ustedes llevan un proceso de calendario de una manera más estable y por eso son de las personas que tienen que esperar a que el último estudiante del último programa académico termine sea registrado en mares con esas notas y cierre ese periodo académico para que la Universidad de Antioquia pueda hacer el reporte completo va en las mismas condiciones si el programa es de Bajo Cauca si es de Urabá si es de Suroeste si es de Oriente si es de Magdalena Medio si el programa es en cualquiera de estas sedes o si es de Medellín y apenas va a terminar el semestre 2022 lo va a terminar en los próximos en las próximas semanas todos tienen que esperar realmente allí que termine que culmine eso entonces es un solo calendario hay que esperar a que llegue que termine el último para que la Universidad de Antioquia pueda entregar el reporte definitivo al programa Jóvenes en Acción y Jóvenes en Acción pueda procesar liquidar y generar los pagos que se requieren de los incentivos para cada uno de ustedes bueno Mafe muchas gracias yo creo que ya hemos dado ilustración suficiente y agradezco bueno Juan Carlos creo que hay una última pregunta que nos llegó reiterada veces al chat cuando vamos a pasar a estado inscrito los que estamos registrados desde el año pasado esta es para Diana pues ustedes deben esperar el reporte de verificación de compromisos del R1 2021 la Universidad pues en este momento lo está haciendo ya hizo el precargue la semana entrante y cargue definitivo y ya ustedes se darán cuenta según el calendario a finales de julio cuando se entregue la liquidación del siglo III Diana muchas gracias aquí hay otra yo estoy en estado registrado desde el semestre de 2021 yo ese semestre lo cancelé por eso estoy activo en este 2021-1 esta es como una duda que se tiene no sé si la comprendes lo que pasa es que ya esos son casos particulares María Fernanda y ahí ya tendría que entrar el equipo como a revisar en el SIG al estado de cada joven entonces digamos que esas ya son preguntas para otro espacio para eso hay articulación con los diferentes enlaces rectorales de la universidad que son Patricia y Jennifer y así mismo los enlaces de regiones perfecto muchas gracias entonces por este espacio ya sabemos que tenemos diferentes canales de atención disponibles para resolver todas estas dudas precisamente les queremos invitar para que estén muy atentos a toda la información que tengamos por parte de Jóvenes en Acción en la página en el micrositio de Bienestar bienestar.uda.edu.co en la sección apoyos sociales allí encuentran el espacio para Jóvenes en Acción igualmente en la página web prosperidadsocial.gov.co en la sección nuestra oferta Jóvenes en Acción también se pueden remitir a los correos electrónicos convenio icetext pregrado arroba uda.edu.co lo repito convenio icetext pregrado arroba uda.edu.co y al correo desarrollo humano arroba uda.edu.co desarrollo humano arroba uda.edu.co o al teléfono 219 5443 para que sean resueltas todas estas dudas y estos casos puntuales como lo mencionaba Diana en la última pregunta que hicimos para que ustedes tengan toda esta información les agradecemos por estar aquí por participar por sus preguntas y les invitamos a seguir muy conectados con todos los espacios los canales de atención igualmente con las redes sociales